Y zapateándole, zapateándole ¡Vámonos a la bota! Y esto es lo que va a ir al baile Y esto es ruido ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vámonos a la pista, todas las pistas, todas las pistas a la vista! ¡Zapateándole, zapateándole esta noche! El menor de la fruta, la fruta, la fruta, la fruta, la fruta, la fruta, la fruta... ¡Joder, zapateándole esta noche! Recuerda, que estamos celebrando el encerrado patrimonial de Óscar y Rocena Dile que se baje, siente un poco de ruido ¡Bueno, vamos a cobrar con el ritmo, ¡como el ritmo! ¡Sígane, sígane la pista!